Ok, Black Adam, mi nombre es Amanda Waller. Felicidades, tienes mi atención. Esta será tu única advertencia. Si no quieres quedarte en mi prisión, está bien. Kandak ahora será tu prisión. Si pones un pie fuera de ahí, entonces no vivirás para lamentarlo. No hay nadie en este planeta que pueda detenerme. Puedo pedir favores y enviar gente que no es de este planeta. Envía a todos. Como quieras. Hacía mucho que nadie ponía al mundo tan nervioso. A cada uno. Hay que hablar. ¡Gracias!